Nominada la alumna sanatoriana por los valores que ella ha presentado a lo largo de todas las enseñanzas en el colegio por ser una familia de una tradición cristiana, una familia de todos sanatorianos y que en todo momento, no solo en el colegio sino fuera de él, han mostrado ese sentido de solidaridad, de oración, de amistad y de valores cristianos. Valeria. Gracias.